Miren, y si ustedes quieren conocer todo lo relacionado a los vinos, aquí lo ponemos al día como siempre junto a la experta Tamara Trapez. Esta vez tuvo la oportunidad de conversar con el diseñador Orlando López sobre la moda y el vino. ¿Tú sabías que eso mezclaba? ¿Qué tienen que en común? Mira, vamos a verlo. Men de Play. Hola amigos de Sin Corcho, aquí estoy yo, Tamara Trapez, de vuelta en Viva la Tarde para hablarles de las combinaciones de vino más inesperadas. ¿Con qué se marida un vino? Con cualquier cosa, por ejemplo, con la moda. Y gran diseñador de Puerto Rico y del mundo entero, Orlando López de Haute Atelier, nos va a demostrar que la moda está perfectamente combinable con el vino. El vino. Es lo que te encanta diseñar. Me encanta diseñar de todo, pero especialmente la ropa de noche, ropa de gala, de verdad, que me puede inspirar, así como nos inspiramos con este vinito ahora. Ay, no, sí, desde luego. Pero, por ejemplo, un vino tinto como este, ¿qué líneas te inspiraría? Fíjate, por el color del vino nos queremos ir más avant-garde, nos queremos ir así como que más even wear y nos queremos ir así con las lentejuelas negras y las plumas y cosas que nos inspiran por el color del vino. Realmente, ¿qué quieres que se sienta una persona llevando tu traje? ¿Sabes qué? Lo más importante es que se sienta inolvidable. ¡Guau! ¡Guau! Eso sí que es como un vino. O sea, que realmente tú te tomas un vino que no lo vas a olvidar nunca. Entonces, tú te vistes de Orlando López Ovatelier y eso ya es la gloria. A mí, así mismo es. Entonces, ahí es donde Sin Corcho se despide, porque yo quiero sentirme inolvidable, porque yo llevo ese traje, yo tengo el vino, tengo todos los ingredientes. Y con este Malbec se despide Sin Corcho siempre en redes sociales. Sin guión bajo, Corcho, eso en Instagram y en Facebook Sin Corcho TV. Por favor, síguenos para ver a diseñadores y artistas y a todo lo más interesante que... Vamos a parar con el vino. Salud. Gracias, Orlando. Gracias a ti, un placer estar aquí con ustedes. Viva Sin Corcho, viva la tarde.